Hace algunas horas, Beyoncé acaba de anunciar que para celebrar el aniversario del lanzamiento de Lemonade, en lugar de hacer un fiestón, va a ampliar los recursos en algo que realmente genere un cambio. Es por eso que a partir de hoy se establecieron los Formation Scholar Awards, que es un programa de becas que, en palabras de Beyoncé, busca impulsar a mujeres jóvenes que no tienen miedo de pensar diferente, de ser atrevidas, creativas, conscientes y con confianza en ellas mismas. Con el programa ayudará a que muchas mujeres puedan terminar sus estudios en instituciones de primer nivel, como el Berkeley College of Music, Howard University, Parsons School of Design y Spelman College. ¡Muy bien por ti, Greenpeace!